Para mí es un honor acompañarles en este acto de inauguración del nuevo Museo de Arte Sacro de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora en esta villa de Colmenarvia. Hemos recorrido el Museo de Arte Sacro, hemos podido contemplar el excelente resultado de esta iniciativa. Porque se han recuperado más de 100 piezas valiosísimas de arte sacro pertenecientes a la Basílica de la Asunción y a otras instituciones eclesiásticas de Colmenar que estaban escondidas y que ahora van a ser expuestas al público. Y yo estoy convencida que todos los que visiten este nuevo Museo de Arte Sacro se van a quedar impactados por la belleza de las obras que están aquí expuestas, por el lugar tan extraordinario donde se muestran. Gracias. 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 Gracias.